Bueno, gracias por esta oportunidad que me brindan esta tarde. Claro, nos sentimos muy contentos, muy alegres de ser parte y estar en el corazón de Quirindé, de nuestros ciudadanos, de todos, porque ellos saben que hemos trabajado duro y que hoy me alegra ser parte de esta sesión solemne, de esta invitación, agradecida siempre de Dios y de su administración, que han tenido esa dependencia de ser el día de hoy parte de esta extraordinaria sesión solemne en estos 55 años de cantonización. Cuénteme, ¿cómo está el trabajo de la alcaldía municipal del Cantón General? Bueno, el trabajo, vamos ahí, como uno dice, a golpe marea, pero con firmeza, con todos los problemas que ha vivido el mundo, saliendo de una pandemia, saliendo de diferentes situaciones muy complejas, como este caso, lo que estamos viviendo en los últimos días, luchando por la paz frente a la violencia que ha existido en el Ecuador y, cómo no, nuestro querido cantón. Pero en esas condiciones nosotros seguimos firme, de pie y siempre pensando en el desarrollo de nuestro cantón, rescatar al cantón de Esmeraldas, de cómo quedó, cómo quedó de destruido ni siquiera un edificio donde trabajar, ni siquiera una oficina donde trabajar, pero ahí, con todas las dificultades, estamos avanzando. Estoy recuperando ahorita el edificio municipal, el parque central y obras que hemos invitado a la inversión privada para que la podamos ejecutar y desarrollar. Entonces, a la vez que estamos luchando por ese desarrollo, pues también estamos invitando a la inversión privada que sea parte también de esa inversión para el cantón Esmeraldas. Muy bien, ¿qué le va a decir al país? Bueno, al país, aquí diría al país y a todo mi pueblo, siempre ratificando la unidad de todos, solo unidos vamos a avanzar y cumplir con los objetivos y los sueños que tenemos cada uno de los esmeraldeños. En este caso, nuestra provincia de Esmeraldas, rica en todos los sentidos, con una belleza natural impresionante, con un cantón palmicultor como es Quirindé, el primero del país, del Ecuador. Miren ustedes, y que hoy nos sentimos, pues, orgullosos de ser parte y sobre todo extender esa felicitación a mis queridos ciudadanos y ciudadanas del cantón Quirindé. Felicitar a su administración, a todo el cuerpo colegiado y a quienes hacen administración municipal. Muy bien. El mensaje en los 55 años de cantonización de Quirindé, alcaldés. Bueno, precisamente extender mi saludo a nombre de Esmeraldas, a nuestros queridos ciudadanos que, como siempre, este querido cantón está en mi corazón porque lo hemos trabajado. Hemos sido parte de su desarrollo, de su largo caminar. Hemos sido parte. Por eso me siento congratulada de estar el día de hoy y simplemente con el compromiso ya como autoridad, hoy estoy como alcaldesa de Esmeraldas, seguir trabajando por el desarrollo, seguir buscando cada día tener calidad o dar calidad de vida a nuestro pueblo, para todos y para todas. Ese es mi compromiso y decirles un viva Quirindé. Viva estos 55 años de cantonización.